Estamos cumbiando el mundo Tú, tú, tú llegaste a mi vida Cerrando una herida que había en mi corazón Pero ahora estás conmigo y no lo puedo negar Que siempre estarás en mi mente hasta el final Aún recuerdo aquellas tardes cuando solíamos pasear Agarrados de la mano, caminando a la orilla del mar Tu sonrindo y yo mirando, tu silueta angelical Tú siempre estarás conmigo, aunque sueñes nada más Porque cuando despierto, tú no estás Pero es parte de mi vida, eres la mujer ideal En mis sueños todas las noches siempre estás En mis sueños todas las noches siempre estás Y cómo olvidarte si te llevo mi corazón Chiquilla 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 Tú, tú llegaste a mi vida Cerrando una herida que había en mi corazón Pero ahora estás conmigo y no lo puedo negar Que siempre estarás en mi mente hasta el final Aún recuerdo aquellas tardes cuando solíamos pasear Agarrados de la mano, caminando a la orilla del mar Tu sonrindo y yo mirando, tu silueta angelical Tú siempre estarás conmigo, aunque sueñes nada más Porque cuando despierto, tú no estás Eres parte de mi vida, eres la mujer ideal En mis sueños todas las noches siempre estás Y en mis sueños todas las noches siempre estás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.